Este de aquí es el nuevo Exit RX 2023 que se acaba de presentar en China y en este video te contaré todo lo que debes saber de este nuevo SUV que próximamente llegará a Latinoamérica pero antes te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que recibas todas las novedades del mundo motor. La marca de lujo del grupo Chery ha revelado el cuarto modelo de su portafolio, el RX. Junto con agregar un SUV en formato coupé a la gama de modelos, el Yao Wang como se le conoce en China hace de conector con lo que será la siguiente generación de modelos de Exit tanto por desarrollo técnico como por lenguaje de diseño. Pese a ello usará un motor a combustión interna y una opción híbrida enchufable ya que todavía falta para la develación de un Exit eléctrico. Según los planes que la marca comunicó en su momento su propuesta para el mercado tendría cuatro productos de combustión interna, de esos ya conocemos tres pero faltaba este que llevaría el nombre RX. Este SUV fue concebido sobre la plataforma M3X Mars Architecture 2.0, es decir la segunda iteración de la plataforma vista en los Exit VX y TXL. Tendrá dimensiones similares a las de este último ejemplar con 4 metros con 78 centímetros de largo, 1.92 de ancho y 1.67 de alto, mientras que la distancia entre ejes quedará en 2 metros con 81 centímetros. Las imágenes son claras, tiene un diseño de corte coupé. No llega a ser exagerado ya que su techo no cae tan abruptamente, pero se consigue esa estética más agresiva. El frontal tiene un poco de conocido y un poco de aire fresco. Se reconoce la fascia de Exit en esa parrilla cerrada que presenta el logotipo de la marca escoltado por sus faros LED. Por ahí mismo parte la novedad, ya que la luz de conducción diurna adopta una forma de colmillo que demarca los extremos laterales del RX. Entre ellos está una parrilla de rombos de un diseño nuevo para Chery y Exit, pero bastante conocido para Chang'an en su línea Juni. Fuera de eso, este SUV tiene un cuerpo más orgánico y musculoso que sus hermanos. Sus curvas y superficies son más complejas y expresivas. Además, en algunas versiones vamos a encontrar elementos o filos de color bronce para dar contraste a la carrocería. Los aros son bastante peculiares y tienen un diseño que nunca antes habíamos visto y dan la apariencia de estar ante un SUV eléctrico. Mientras tanto, en la retaguardia destaca el spoiler superior y los faros que presentan una nueva geometría más estilizada y que se extienden a lo ancho del vehículo. Por último, en la base del paragolpes rematan las cuatro salidas de escape muy vistosas. A juzgar por el Yao Wang, la nueva generación de Exit se notará más en su diseño interior. El nivel de acabados luce tan alto como el que ya vimos en el Exit VX, pero al igual que como ocurre con el diseño exterior, se toma un vuelco a las formas orgánicas. La consola central, ahora fusionado con el tablero principal, toma una parte del protagonismo. La otra se le adjudican las pantallas de infoentretenimiento y de instrumentos de 24,6 pulgadas, presentadas en un mismo panel curvo. Lo bueno es que no todo es táctil y aún sobreviven los mandos físicos de la climatización, aunque no los del volante. El RX ofrecerá tapices de cuero, iluminación ambiental, cargador inalámbrico, llave presencial, portón eléctrico, sistema de audio con ocho parlantes, asientos delanteros y traseros con regulación eléctrica, entre otros. Contará con todo tipo de asistencias a la conducción gracias a un chip Horizon J3, entre los que se puede mencionar el control de velocidad crucero adaptativo, el frenado autónomo de emergencia, asistentes de mantenimiento de carril y mucho más. El Exit RX o Yao Wang usará un motor gasolinero de 2 litros turbo cargado, por ello cuenta con 261 caballos de fuerza y 400 Nm de torque que se envían a las ruedas delanteras u opcionalmente a las 4, mediante una transmisión automática de doble embrague y 7 marchas. Una variedad de modos de conducción ofrecerá maneras de aprovechar este tren motriz y la suspensión adaptativa electromagnética. Más adelante habrá también una variante híbrida enchufable cuya información técnica será revelada en su momento. En China, este Exit ya hizo su lanzamiento oficial en 7 versiones que cubren un intervalo desde los 22 mil dólares hasta los 29 mil 400 dólares. La llegada del RX a Latinoamérica la podríamos pronosticar para noviembre o diciembre de este año, pero hasta entonces nos gustaría saber qué opinas de este nuevo Exit. Déjame tu comentario en la parte de abajo, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.